Generalmente solemos asociar el concepto de fatiga con la condición física de las personas. Sin embargo, el cansancio excesivo y estrés prolongado también son síntomas, pero de una fatiga mental. Un problema de salud que Juan Carlos López asegura que vive desde hace mucho tiempo. Me siento hasta mareado, mareado, apretado, no le siento sabor a la comida, uno no está a gusto en ningún momento, pero ya cuando va pasando esa situación, más que todo es en el ámbito de pagar cosas, cuando uno debe, casa, agua, luz. Cada persona es un mundo y si bien es cierto, todos estamos expuestos a sufrir de fatiga mental. Hay ciertas situaciones que tienden a ser un detonante mayor, por ejemplo, una sobrecarga de flujo de pensamiento. Bueno, primero tomar en cuenta que la fatiga mental nos puede llevar a tener problemas cognitivos, por ejemplo, de atención, de memoria, nuestro pensamiento y nuestro lenguaje se puede ver involucrado. Esto puede tener repercusiones también a largo plazo con enfermedades físicas o pueden ser crónicas. Otros síntomas característicos de la fatiga mental pueden ser trastornos del sueño, dificultad para estar concentrado, decaimiento y apatía, dolores musculares, dolores de cabeza. Ante ello surge la pregunta, ¿cómo podemos tratarla? Primero, entender que no podemos hacer muchas cosas a la vez. Que sí, usualmente en el día a día lo hacemos, pero no sería lo ideal. Lo mejor es llevar una secuencia de nuestras actividades en el trabajo, en la universidad, en casa, que tenemos que hacer y tratar de ir resolviendo una a la vez al punto de sentirnos más plenos. Finalmente, los especialistas hacen el llamado a la población a buscar ayuda de forma oportuna si padece algunos de los síntomas antes mencionados, además de fomentar un buen estilo de vida a través de una sana alimentación y actividad física. Damaris Gómez, TCS Noticias.